La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Muy buenas tardes, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos nos encontramos con un grupo de jóvenes que están activando, trabajando. Todos al mismo tiempo aprovecho para invitarles siempre a participar de nuestro programa. Cada domingo nosotros queremos mostrar cosas lindas, tantos jóvenes lindos, tantas personas que realmente se comprometen a hacer algo en la construcción de la sociedad. En este caso, en la construcción de nuestras familias, de nuestros barrios, nuestras capillas, de la iglesia, en fin. En el lugar donde nos encontremos. Y hoy queremos compartir con un grupo de jóvenes que están viniendo... ¿De dónde vienen ustedes? ¿De LAM? ¡Vare! ¡Vare! ¡Vare City! Entonces, de ahí están llegando estos jóvenes. Vamos a presentarles, así les vamos conociendo y sobre todo después también las lindas actividades que están realizando y cómo se proyectan. Y así vamos conociendo también a tantos jóvenes y otros jóvenes que van conociendo y por ahí sí son vecinos que quieran también adherirse. ¿Verdad? Porque todos tenemos que hacer algo por nuestra sociedad. Es eso lo que queda lindo, ¿verdad? Como jóvenes, como familia, animarnos, entusiasmarnos en dejar ese granito en la construcción de nuestra sociedad. Bueno, vamos a comenzar aquí a la derecha como siempre, ¿eh? Preséntate, así ya te van conociendo y después iremos hablando sobre las actividades que ustedes realizan. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes a todos en sus casas. Yo soy Rebeca Escubilla, tengo 20 años y estoy en esta comunidad desde que tengo memoria, más o menos. Y así, siempre sirviendo al Señor, ayudando en todo lo que podemos. ¿Qué quiere decir que tenés memoria? ¿No tenés Alzheimer todavía? No, todavía. Gracias a Dios, todavía no. Ojalá no. No, tenés que decirlo enseguida, ¿verdad? Todavía no. Bueno, ¿y de cuándo tenés conciencia? Quiero decir memoria vos. Memoria. ¿Siete años? Y un poco menos. ¿Qué te acordás de tu comunidad? ¿De qué edad? ¿A los cinco? Por ahí cerca vivís. Por ahí cerca, sí. Realmente a una cuadra de mi casa inició todo. ¿Ah, sí? Ah. ¿Y te acordás de algo así cuando era chiquitita? Sí, muchas cosas. Realmente tengo muchos recuerdos de la comunidad. ¿Y qué edad? ¿Ahí en la placita donde está? En la placita, sí. También se reunía. Vamos a estar contando luego un poco más al respecto de cómo inició todo, porque nuestra comunidad no es que tiene una base formada en lo material, sino más bien en lo espiritual. Pero sí, iniciamos en una plaza al lado nuestro, de las casas, en un grupo de señoras, se reunía en un patio baldío a rezar el rosario. ¿Eso es lo que vos te acordás? ¿De eso te acordás? ¿Vos te hiciste y participabas ahí? No, realmente pocos pocos. ¿Cuántos años? Eso es lo que te estoy preguntando. ¿Cuántos años más o menos tenías? Y realmente... ¿Cinco? Cinco, seis años. Cinco, seis años. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Qué bien, che. Qué buena memoria, ¿eh? Bueno, pero no me dijiste qué estás estudiando y de qué club sos vos. Soy guaraní, porque... Ah, ¿sí? Sí, justo el padre me estaba informando de eso. Porque el país le dijo que tiene que ser guaraní. Entonces somos guaraní, ya todos ya le metía a callar guaraní. No, y el cacique de guaraní, cacique del ambare. El cacique del ambare, sí. Bueno, pero no me dijiste qué estás estudiando. Sí, ingeniería en informática, pero voy por ahí porque pasó algo en mi vida en estos años. ¿Ah, sí? En que me está haciendo... ¿Tú 20 años? Direccionar. ¿Cuándo terminaste tu colegio vos? A los 17. ¿A los 17? Sí. ¿Cuándo más yo jovencita ya? Jovencita. ¿Y qué pasó? ¿Y ahí...? Y después inicié la facultad. ¿Te cansaste de estudiar? No, seguí estudiando. Por suerte no me canso rápido de eso. Yo pensé, como dijiste que me pasó algo y dijiste... No, 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 pero en ese caminar de esta comunidad encontré mi vocación. ¿En serio? Sí. A ver, a ver, ahí me dejaste así. Bueno, ¿y qué quieres decir? Es sorpresa de eso, pero encontré mi vocación. Quiero pertenecer a una fraternidad de hermanitas. Quiero llegar a ser una hermanita. ¿En serio? ¿Religiosa? Una religiosa, sí. A la cuenta, mira qué interesante. Así es, entonces, genial. Bueno, pero ¿estás en camino, estás en proceso? Sí, estamos en proceso. Justamente este año se inició, fue mi llamado, entonces vamos a ver cómo... ¿Pero estás todavía en tu casa o ya estás en la comunidad? No, ya estoy en la comunidad. ¿En serio? Ya me estoy adentrando. ¿Pero vos todavía no usás el hábito? No, todavía, todavía. Hay todo un proceso por medio, pero me falta todavía un poquito. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y cómo se puede saber que vos podés ser una religiosa, una hermanita buena? ¿Cómo yo puedo darme cuenta? Y realmente todos estamos llamados a ser hermanitas o hermanitos buenos, ¿verdad? Desde el momento del bautismo, todos estamos llamados a ser santos. ¿Ah, sí? Y sí. Y nada, realmente es con buenas acciones, con el amor que querés darle al prójimo o al otro, ¿verdad? Ya salir de uno, sino entregarte al trabajo en comunidad, o sea, entregarte al otro. Y nada, sí. Y mi comunidad me hizo encontrar eso, ¿verdad? O sea, eso es lo que vos entonces estabas diciendo, que había una sorpresa. Sí. Ah, mira, me sorprendiste realmente, me quedé así helado yo. Algunos familiares todavía no saben de esto, o sea, ya tenés la precisa vos, padre. Acá en el programa ya tenés la precisa. Todo el Paraguay ya sabe ahora. Sí, ya sabe. Bueno, vamos a presentar a los ríos, después vamos a hablar un poco contigo también, Rebeca. Bueno, aquí, esta niña, vos, ¿cómo te llamás? Buenas tardes, me llamo Sol Agustina, tengo 12 años y pertenezco a la comunidad, soy acólita y también formo parte del equipo de liturgia. ¿En serio? ¿Y como acólita qué es lo que hace vos? Ayudo al padre. ¿Ah, sí? ¿Al padre? ¿Pero a mí nunca me ayudaste todavía? ¿O ya me ayudaste alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Pero cuándo? Yo no recuerdo. O yo ya estoy viejito y no me recuerdo. ¿Vos me ayudaste? Sí. ¿Qué me pasaste? ¿El agua? ¿El vino? ¿El miércoles de ceniza? Sí. ¿Me pasaste la ceniza? Bueno, bueno, entonces soy yo el que ya me estaba acordando, Agustina. Bueno, ¿y cuántos años tenés, me dijiste? 12. 12 años. ¿Qué grado estás, Agustina? Sexto. Sexto, ¿y qué tal? ¿Para estudiabas y no vos? Sí. Mira que las acólitas tienen que ser sobresalientes. O si no, si tenés a plazo, yo no te llamas a recibir ahí. Bueno, muy bien, Agustina. Y vamos a escuchar a la tercera participante que hoy viene también a acompañarnos. Buenas tardes. ¿Cómo te llamás? Buenas tardes. Bueno, yo soy Natalia. También pertenezco a la comunidad de San Francisco de Asís. Soy de profesión, digamos, cívica. Sí, podés, sí. Vamos a ver qué profesión. No, de profesión cívica, decía nomás. Ah, cívica, así le dicen. Yo nomás digo. Soy odontóloga y en mi comunidad soy catequista ya hace unos cuantos añitos. Ah, sí. Sí, hace unos 10 años y un poquito más. ¿Y dónde vivís? ¿Ahí cerca también, en la comunidad? Vivo ahí en la comunidad y ahora es en la casa donde se están realizando las actividades eclesiásticas. Ah, ahí es tu casa. O sea, vos estás abriendo la casa para que se reúnan. Exactamente. Qué lindo, qué bien. Entonces, ¿conozco tu casa entonces? ¿Ya me fui entonces? Sí, ya te fui. Sí. Bueno, ¿y profesión odontóloga, me dijiste? ¿Y cuánto tiempo ya que estás como odontóloga? Ay, padre. ¿Ya puedo fiarme para que me...? Ya podés fiarte, vas a delatar mi edad, pero en fin. ¿Unos cuantos añitos? Desde el 2009. ¿2009? Sí. O sea, 11 años ya que estás con esta profesión. Hace 11 años. O 12 ya ahora. Sí, a los 17 también me recibí en la facultad. ¿En serio? No, mentira. Ah, en la facultad. No, no, desde el 2009. Ya, ya. Ya, ejerciendo la profesión, sí. Qué bien, che. Bueno, te felicito. Entonces, esta es la comunidad de la comunidad San Francisco, me dijeron. San Francisco de Asís, que está en Lambaré. Pertenece a la parroquia Virgen del Rosario. Virgen del Rosario. Virgen del Rosario, porque usted ahora se dividió bastante, ¿verdad? Sí, tercero. La comunidad ahora tiene también Santa María de la Merced, ¿verdad? Sí. Un poco más allá Virgen Reina. Sí. Y después, bueno, sí. Y después ya están también los que tienen los claretianos, San Juan Bautista. Son varias parroquias. Cacupemí también. Todo eso ya está en la zona de Lambaré. Muy bien. Nosotros volvemos enseguida con nuestro programa. Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. Como siempre, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. Hoy, en este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, nosotros encontramos el libro del Deuteronomio, como propuesta. Capítulo 4, del 1 al 2 y luego versículos 6 al 8. Guarden los mandamientos, nos dice el Señor. Moisés habló al pueblo diciendo, Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo les enseño a cumplir. Así vivirán, entrarán y tomarán posesión de la tierra que el Señor Dios de sus padres les va a dar. No añadan ni supriman nada a lo que les mando. Cumplan los preceptos del Señor, su Dios, que yo les mando hoy. Pónganlos por obra, que ellos serán su prudencia y sabiduría ante los demás pueblos. Que al oír estos mandatos, comentarán, ¿Qué pueblo tan sabio y prudente es esa gran nación? Porque ¿qué nación grande tiene un Dios tan cercano como nuestro Dios? Y cuando lo invocamos, siempre está cerca. ¿Y qué nación grande tiene unos mandatos y decretos tan justos como esta ley que yo hoy promulgo en presencia de ustedes? Queridos amigos, hoy entonces la palabra del Señor nos está diciendo que tenemos que guardar los mandamientos del Señor en el sentido de entender, ponerlo en práctica, hacer parte de nuestra vida, hacer parte de nuestra propia respiración. Y entonces vienen estas preguntas retóricas, ciertamente, que la gente hará cuando uno mira, sabe y conoce a alguien que se compromete con Dios. Si nos comprometemos con el Señor, entonces es así como nosotros somos testimonios, somos testigos ante los demás. Y por eso viene esa pregunta. ¿Qué nación grande tiene unos mandatos y decretos tan juntos, justos, como esta ley que yo hoy promulgo en presencia de ustedes? Y aquí entonces vamos a entender, por eso les decía, son preguntas retóricas, porque las preguntas retóricas las respondemos nosotros de acuerdo a cómo nosotros tenemos la concepción de Dios en nuestra vida, nos comprometemos con Dios desde nuestra vida y nos empeñamos a ponerlo en práctica. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amame, tómame, que soy dispuesto a ti, tócame, abrázame, con tu fuego y tu calor, tu calor. Que tus ojos sean mi luz, que tu amor sea mi sol, tócame, abrázame, con tu fuego y tu calor. Quiero vivir pecado a ti, y enamorarme más de ti, quiero vivir pensando en ti, quiero vivir amándote, amándote. 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 Tómame, 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 tócame, tócame, abrázame, con tu fuego y tu calor. Quiero vivir pegado a ti y enamorarme más de ti Quiero vivir pensando en ti, quiero vivir amándote, amándote 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 recientemente, digamos, hace unos 40 años y un poquito más atrás, sí, realmente. ¿Y él fue enseguida ahí como sacerdote a trabajar? Pues él estaba en la parroquia, sí, y después ya... ¿Como párroco ya o solamente como ayudante? Como ayudante, estaba en esa época, sí, porque cuando había muchos sacerdotes, ¿verdad? Ahora uno va ahí, cada uno ya es un párroco, ¿verdad? Es lo que hay, padre, es nuestra realidad ahora, ¿verdad? Y, bueno, y así comenzó a crecer la devoción realmente por el santo, por este santo tan genial, ¿verdad? Tan evangélico, realmente. Después, una escuela no cedió el lugar para ya poder realizar también celebraciones eucarísticas, ¿verdad? Y se realizaba cada domingo y todo, esto con la fuerza realmente de las señoras que iniciaron todo, un enorme saludo para todas ellas, ¿verdad? Hace 40 años, dijiste. Hace 40 años. Algunas seguramente que ya están mirando el cielo, ¿o no? Algunas, algunas. Algunas ya. O sea, digo nomás, yo pienso 40 años. Si tenía ya 40 o 50 años en ese momento. No, no, tanto. ¿Eran jovencitas entonces? Eran más jóvenes, padre, sí. Pero están todavía con nosotros, todavía nos acompañan, todavía nos aconsejan, muchas forman parte de nuestro equipo. O sea, están todavía presentes esas fundadoras, digamos, ¿verdad? Ya, pero entonces con menos de 40 años. Y no, pero no eran tan viejitas, padre, ¿no te imaginas? Sí, bueno, tenía 20 años, entonces 60, 70. Eran señores jóvenes en esa época. O sea, que es que ahora son pues las señoras de San Francisco, entonces por eso. Pero, pero, en fin, andarán ahí por los 60, 70, por ahí, ahora sin descubrir ninguna de esas bellas damas. Bueno, después estuvimos en una escuela bastante tiempo, gracias también a los dueños, a los directores de ese colegio, el Colegio San Pedro ahí. Posteriormente pudimos pasar a la plaza, como vos decís, que es una plaza enorme. Cada año se pedía permiso a la municipalidad para poder usufructuar ahí el local que anteriormente, en la época, hace unos 10, 12 años atrás, era el Club de Leones. Y entonces nos dejó de ser, era una escuelita, después dejó de ser, estuvo abandonado, vimos la oportunidad, se nos dio, se nos concedió el permiso y comenzamos ahí a hacer las celebraciones, gracias a nuestra coordinadora, Beatriz. Tenemos desde, o sea, tenemos misas casi todos los domingos, sin cortar y algunas veces celebraciones eucarísticas, celebración de la palabra, disculpen. Bueno, y estuvimos ahí en esa plaza unos cuatro años aproximadamente, hasta que hubo así algunos desentendimientos por parte de un grupo así de gente y por gracia de Dios también, una familia nos cedió la casa, que ahora sí el señor ya finado, ¿verdad? Don Ramón Calderón, él nos permitió, toda la familia nos acogió, estuvimos también ahí unos cuatro años y por problemas de la pandemia además que no pudimos hacer más, que nadie realmente podía celebrar. Claro. Paramos así, digamos, las actividades ya siguiendo todo online y demás y después como las celebraciones se hacen dentro de la casa, tuvimos que mudarnos porque era entrar al patio de la casa y era un poquito arriesgado. Entonces nos mudamos a mi casa, ver que ya es la casa de todos, ver la casa de la comunidad realmente. Es en nuestra casa también en donde se realizan los encuentros de catequesis. Bueno, entonces nos mudamos de ahí y cuando se pudieron reactivar las actividades, cuando este tema de la pandemia nos dio la oportunidad de reactivar, volvimos a las actividades en casa porque nuestra casa enfrente, el empedrado no es muy concurrido, no hay muchos vehículos, entonces podemos extendernos un poquitito así con las sillas y tener ese espacio permitido con respecto a todo este tema. Y bueno, y ya. Y así entonces comenzaron. Mira, muy interesante. Yo fui algunas veces que me invitaron, por eso que estaba preguntando para saber todos estos detalles. Pero es interesante, ¿verdad? Todo lo que fueron realizando y están realizando ahí sobre todo. Todo el trabajo realmente a pulmón. Realmente también tenemos el apoyo de cada párroco que fue pasando ahí en la parroquia, siempre apoyándonos. Ahora, ¿quién es el párroco en este momento de ustedes? El monseñor... Martínez, Zacarías. Zacarías. Ay, qué... Zacarías Martínez. El monseñor Zacarías Martínez. Sí, sí, él es el párroco ahora ahí en la parroquia. Bueno, muy bien, entonces estamos aquí con el grupo de la capilla San Francisco de Asís, que depende de la parroquia Virgen del Rosario del Ámbar. Y volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Señor, vengo ante ti, me postro en tu presencia, Para alabarte todo te lo doy. Toma mi vida, aunque pobre es, Tómame, Señor, y llévame hacia ti. Quiero habitar en tu presencia Inúndame, Señor, con tu amor Toma mi vida y guíame, toma todo lo que soy Inúndame, y hazme ser mejor, Señor Un instrumento de tu paz Que me dio la oscuridad Que me dio la oscuridad de todo mal Y que busque perdonar, y que nunca falte tu verdad Señor, vengo ante ti. Señor, vengo ante ti, me postro en tu presencia Para alabarte todo te lo doy Toma mi vida, aunque pobre es, Tómame, Señor, y llévame hacia ti Quiero habitar en tu presencia Inúndame, Señor, con tu amor Toma mi vida y guíame Toma todo lo que soy Inúndame, y hazme ser mejor, Señor Un instrumento de tu paz Donde hay dolor, lleve yo tu santidad Donde hay error, lleve tu verdad Y que puedes el Señor Paz, en medio a la oscuridad De todo mal Y que busque perdonar y amar Y que nunca falte tu verdad Señor, vengo ante ti Me postro en tu presencia Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia En este domingo que compartimos, como siempre Con los jóvenes que hacen algo por su comunidad Y esto es una invitación también para todos los que nos están viendo Para las familias, para los jóvenes Recuerden que este es un espacio abierto para ustedes Todos aquellos que están haciendo Y están construyendo nuestra sociedad O quieren hacer algo lindo, positivo Por nuestras familias Por nuestro Paraguay Por el Reino de Dios Eso es lo lindo Y cada uno tiene que sentirse, entre comillas Como obligado verdaderamente a hacer algo Como decía San Juan Bosco Él tenía una frase muy importante Y me parece que es como anillo al dedo Para nosotros siempre recordar esto Dios nos puso en este mundo Para servir a los demás Y esto es lo que estamos queriendo mostrar Que hay jóvenes que valen la pena Y en todas partes Entonces, y otros que están comenzando Como aquí Le tenemos a Agustina 12 años Agustina, ¿verdad? Sí, padre Bueno, sexto grado ¿Y qué tal, Vaina? ¿Tus notas cómo van? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Bueno, y decime un poco ¿Y vos qué hiciste ya en la capilla esa? Ahora estás haciendo de acólita, me dijiste Sí ¿Verdad? ¿Y tu bautismo dónde hiciste? En la capilla fue uno de los primeros bautismos ¿Ah, sí? O sea que hace 12 años ¿Y antes dónde se hacía? ¿En la parroquia? ¿Se iban todas las mares? Sí ¿Y vos tuviste la dicha ahí? Sí ¿Y te acordás quién es tu padrino y tu madrina? Sí, mis tíos y mis tías ¿Ah, sí? Ya ¿Y te dan regalitos tus padrinos? Sí Eso es lo que más le gusta a los hijados, ¿verdad? Sí Bueno, muy bien ¿Y qué vos? ¿Liturgia también me dijiste vos, Agustina? ¿Y qué haces? Sí, padre ¿Y cómo entra la liturgia ahí en tu... ¿Cómo ayudas en la liturgia? Leo también las lecturas o la oración de los fieles ¿En serio? Sí, padre Ah, entonces vos lees muy bien, entonces Si te dejan leer O practicas mucho, toda la noche, no dormís luego ¿Eh? Más o menos ¿O no? Practico ¿Practicas? ¿Y no te equivocás, más? No Bueno, muy bien Con Agustina, entonces Que está también aquí dentro del grupo ¿Y ustedes no tienen otro...? ¿Cuántos son en la catequesis? ¿Vos estás haciendo la catequesis? ¿Vos estarías en KBV, entonces, ahora, o no? 12 años Sí, padre ¿Eh? ¿Qué año de KBV? ¿El primero, segundo? ¿Cómo es? El segundo Segundo ya ¿Y después hay un tercero? ¿Verdad? Y un cuarto Y un cuarto ¿Y después ya viene confirmación? Sí Ya, bueno, muy bien Y tenés compañeritos, compañeritas también O sea, de la catequesis Sí ¿Eh? ¿Cuántos son? ¿Cuántos grupos? ¿Cuántos chicos? Ah, ¿no te acordás, mamá? No, pero no somos tantos No son tantos Pero hacen ahí en vivo Entonces, si no son ¿Cómo se dice? Presencial, se dice No en vivo Presencial ¿Verdad? Ahí mismo Bueno ¿Vos sos la catequista De ellos también? ¿O no? Ah, son otros En confirmación vos estás Ya Bueno, muy bien Y ahora vamos a escucharte Vos me sorprendiste realmente aquí, Rebeca Que me dijiste Ahora hay una sorpresa Que estaba estudiando Y pasó algo en mi vida Y yo me asusté Y qué es lo que te pasó ¿Verdad? Y ahora Todos están sabiendo Porque nadie sabía, me dijiste No Muy pocas personas O sea, hoy te estás revelando oficialmente Así como Jesús Que hizo público Su ministerio Así mismo Bueno, ¿y cuánto tiempo que ya estás con esto, Rebeca? Y realmente Siempre estuvo El ver O sentir ese Ese llamado ¿Verdad? Como ellas pueden En el caso de las hermanitas ¿Verdad? Como ellas pueden entregar Toda su vida A él, ¿verdad? A eso Y obviamente En ese momento Yo siendo adolescente O sea, sigo siendo Veinte años Ya pasaste la adolescencia Ya sos joven ya Yo me siento igual No, pues ya tenés que Mirá aquí la palabra Adolescencia Adolescer Quiere decir que está todavía En el momento crítico Y no sabe lo que quiere Y vos tenés que saber Ya lo que quiere Veinte años ¿Sabes o no sabes? Y sí Bueno, entonces ya no sabes adolescente Ya sos joven Bueno, pero en mi momento adolescente Yo no sabía todavía En el momento, a los quince Lo dice Y bueno Dieciséis, diecisiete Ahí todos nos permitimos Exacto Tenía Mi grupo de amigos Que estaban igual En las mismas que yo ¿Verdad? Entonces Lo típico para mí Era terminar el colegio Buscar una universidad Ver un trabajo O sea, tener una vida Más mundana Por así decirlo Era lo que yo pensaba Que era para mí Bueno y no Resulta que toda mi vida Como estuve contando ¿Verdad? Yo estuve en la iglesia Siempre ayudando Colaborando Haciendo las actividades Porque nosotros Tenemos un grupo De compañeros De la catequesis En que desde La primera comunión Estamos juntos Entonces Quemamos etapas Por así decirlo ¿Verdad? Todos juntos Superamos las pruebas Que cada uno Iba teniendo En sus familias Como en su vida personal Y eso también Hizo que sea más fuerte El lazo que nosotros Teníamos Siempre acompañados Con Dios Entonces era mucho Más fuerte Los lazos Que teníamos ¿Verdad? Y nada Después nos adentramos más Le conocimos a las hermanitas Del camino Una fraternidad También que está Cerquita de nosotros Y Somos como un grupo De seis, siete jóvenes Éramos Porque Algunos Nos dejaron Por el camino Lastimosamente Pero Esperemos que Sigan estando bien Y Nos quedamos Entre cinco amigos Así de la mano Luego que Para cualquier cosa Siempre estábamos juntos Éramos como ya Una familia Y nada Entonces pues Terminé Terminé el colegio Hice mi Confirmación Ya Ya me fui más adentrando A las responsabilidades En la iglesia Como ya una persona Más adulta Entonces Surge el momento Donde nos encontramos Con esta fraternidad De hermanitas En donde Desde el primer momento Ya hubo así Un compartir De familia Ya nos adentramos Con ellas Ya pasó A otros Nuestros sentimientos Ya veíamos las cosas De otra manera También gracias Gracias a ellas Y a su entrega Como nosotros Veíamos la entrega Que ellas tenían Ya cambiaba La visión De las cosas ¿Cómo ellas llegaron? Alguien les invitó O fueron cayendo Nomás en las hermanitas Y los jueves Porque ellas parece Que son brasileras ¿Verdad? Sí Hay algunas brasileras Y paraguayas Paraguayas También De todos los países Realmente ¿Y quiénes son los primeros Que llegaron? Fueron brasileros La casa central Es en Brasil Y de ahí Se fueron expandiendo A Latinoamérica O a Sí Pero yo les veo Que suelen ir a varias Otras comunidades También ahí en la pareja Sí Comparten mucho Realmente Es muy bueno Eso que amplían Sus Sus dotes Sus dones ¿Verdad? A las otras personas Porque hacen que Que uno quiera participar O querer saber más Al respecto de su trabajo Claro Cosa que nos pasó Pero ellos trabajan Inclusive a gente O mucho Mucho con los drogaditos Con los chicos abandonados Sí Con los pobres Sí Y justo se fue junto a usted Les vio a vos Te vio que eran muy Drogadita O qué era O no No, no, no Lo que pasa fue No padre Pero lo que pasó Fue que los jueves Nosotros íbamos O sea En la comunidad De San Francisco Iba a ayudar A otra capilla vecina San Roque González De Santa Cruz La capilla Entonces íbamos Los jueves Tenían adoración Al Santísimo Y misa Y participando De la adoración Llegaban ellas A la capilla también Entonces ahí fue Nuestro primer encuentro Un jueves de adoración Ya fue algo así Algo fuerte Algo importante En nuestras vidas Pero eso ¿Cuándo te sucedió? Hace dos años Hace un año Hace tres años 2019 2019 Ahora estamos en el 21 2021 O sea que ya Un caminito que hiciste Sí, ya estaba ahí Y que fuiste ya A la casa de ellas Compartiste con ellas Sí, sí, sí Realmente ya Hice hasta la experiencia Vocacional Que es irse a quedar Una semana Viviendo la vida Que ellas tienen O sea, haciendo todas Sus actividades Y cómo vivían En el suelo Dicen que duermen en el suelo Sobre piedra Dicen que duermen ¿Cierto? No, no Realmente tienen Todas las comodidades Nada así de lujos O pasándose De lo material O sea, lo justo Y necesario Para vivir dignamente Pero como ellas dicen Todo lo que ellas tienen Nada es de ellas Al final, ¿verdad? O sea, porque Cada una está En un pasar nomás Yo también digo eso Sí Todo lo que tenemos Aquí en la vida Despertado Realmente despertado Cuando te morís ¿Qué vas a llevar? Nada es nuestro Las buenas acciones Está bien Y así Realmente con eso Yo me di cuenta Que es lo que yo quería ¿Verdad? Hacer Vivir con el hermano De al lado Entregar toda mi vida A ellos Porque visitan Cateura Por ejemplo A los niños Tuve así Mi llamado más Por las criaturas Que son lo más lindo Que hay realmente Y nada Así conocí Así se robaron Bueno, muy bien Entonces estamos Escuchando un testimonio Tan hermoso Que yo también Les digo sinceramente Que me sorprendió Al comienzo No pensaba que Por ahí era Esa sorpresa Y bueno Entonces lo importante Es mirar Saber Cada uno tiene Ese llamado También personal Del Señor Evidentemente Y Dios llama Cuando menos Nosotros pensamos O esperamos Nosotros volvemos Enseguida Con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes En familia Jóvenes para los jóvenes Sé que soy la niña De tus ojos La creación perfecta Que has hecho en mí Nunca sabré Cómo agradecerlo Mi Señor Por eso con mi canto Yo te alabaré Porque me amas Porque me quieres Por eso vivo Para ti Toda mi vida Mi juventud Es para ti Porque me amas Porque me quieres Por eso canto Para ti Yo nací Para adorarte Mi Señor Me hiciste un corazón Fuerte Y sin miedo Mi Señor Para vencer gigantes Como lo hizo Como lo hizo David Nunca sabré Cómo agradecerlo Mi Señor Por eso con mi canto Yo te alabaré Yo te alabaré Porque me amas Porque me quieres Por eso vivo Para ti Toda mi vida Toda mi vida Mi juventud Es para ti Porque me amas Porque me quieres Por eso canto Para ti Yo nací Para adorarte Mi Señor Mi Señor Porque me amas Porque me quieres Por eso vivo Para ti Toda mi vida Mi juventud Es para ti Porque me amas Porque me quieres Por eso canto Para ti Yo nací Para adorarte Mi Señor Yo nací Para adorarte Mi Señor Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia y en este domingo participamos tenemos a estos jóvenes que vienen desde la capilla San Francisco de Asís ¿de dónde? de Lambert City ¿verdad? Lambaré Lambaré Bueno Estábamos hablando es muy interesante ¿verdad? Cosas interesantes que vamos conociendo de estos jóvenes y así hay miles y miles de jóvenes en nuestro país con esta riqueza ¿verdad? de escuchar de visitarlos y de ver cómo se van comprometiendo con sus comunidades y esto tiene que ser también para nosotros un aliciente ¿verdad? O sea tenemos que ayudarnos y todos papá mamá sociedad tenemos que apuntar más hacia los jóvenes transmitir los valores pero también transmitir valores en una forma integral ¿verdad? Porque algunas veces yo veo también que son cosas muy lindas ¿verdad? Por ejemplo que algunos solamente se dedican solamente por ejemplo al deporte pero se olvidan de Dios no se van por ejemplo ni a la misa no se confiesan o algunos le dedican solamente no sé a un puntito no tu vida no es solo ese puntito ¿verdad? sino que es mirar la vida en una forma integral y eso somos nosotros ¿verdad? los educadores los mayores quienes tenemos que ir abriendo caminos para que los jóvenes puedan ir experimentando esta riqueza de los dones maravillas talentos que ellos han recibido de parte de ellos y cada uno es un mundo tan lindo que siempre nos sorprende bueno Rebeca estamos terminando estamos ya en este último bloque y nosotros queremos escuchar un mensaje sobre todo tal vez sobre tu experiencia no sé de todo lo que vos estás haciendo ahora y lo que estás caminando como un encuentro también de tu propia realización y de ese descubrimiento de tu propia vocación también que es tan linda esa llamada así mismo y nada invitarle a todos los jóvenes que siempre sigan buscando qué es lo que realmente quieren hacer que el señor en lo más pequeño y sin darte cuenta te habla y te llama y te va diciendo que dónde realmente servís o para qué estás hecho qué lindo muy bien muchas gracias Rebeca bueno y vos Agustina con los niños con tu catequesis cabezí ascólita lectora a la cuenta oh vas a sacarme mi puesto y todo ya para esa Agustina ¿qué le decís a tus compañeritos? le invito a que vean también este programa y que se vayan a misa que se vayan a misa muy bien eso es importante y qué tienen que hacer ahí en la misa se tienen que comprometer también que lean o que me ayuden o que le ayuden al sacerdote que va con su comunidad la catequesis ¿vos te portás bien la catequesis? sí padre ¿no son a Cajatá por ahí? no bueno se portan bien bueno y vos Natalia Nati vos que ya hace más tiempo que estás y ahora entonces me dijiste que en tu misma comunidad ustedes comienzan a reunirse como abriendo también las puertas para que esta linda comunidad pueda cada domingo o en otras circunstancias encontrarse con el Señor en esa formación ¿verdad? de familia así mismo padre siempre invitamos a seguir creciendo ¿verdad? que es lo que hacemos en esta comunidad que ansía realmente tener una capilla un lugar donde un lugar que sea digamos nuestro en donde el Señor pueda estar ahí de manera permanente si bien es cierto está dentro de cada corazón integrante de esa comunidad ¿verdad? pero es una necesidad entonces le vamos a dejar nuestra dirección de redes sociales así el que quiera a su cuenta corriente a la cuenta para poder construir su capillita hay que comenzar con algo pequeño sencillo pero de a poquito tienen que comenzar pero tienen ya algún terreno por ahí o todavía no tienen no, no teníamos en vista tenemos un fondo realmente que está en la arquidiócesis ¿verdad? ¿sí? ya, ya, ya sí, sí, sí en la arquidiócesis y vamos juntando de a poquito ahora frenó un poquito las actividades que teníamos del diezmo porque por lo de la pandemia y demás también nuestras o sea las actividades que podíamos realizar no las podemos realizar porque no es más tan fácil ¿verdad? y entonces también es respetar los acontecimientos en la vida de cada persona ¿verdad? pero tenemos algunos padrinos que siguen dándonos ahí con el mayor de sus esfuerzos y quien quiera ayudarnos es libre de hacerlo porque es realmente lo que queremos y es una una lucha una entrega de cada integrante de esa comunidad para que ésta siga siga con vida ¿verdad? y algún día realmente llegar a tener esa capilla tan anhelada esa capilla que o sea esa comunidad que como usted vio aquí ¿verdad? ya está haciendo nacer digamos vocaciones jóvenes sí muy lindo aquí Rebeca sí y hay más hay más sorpresas sí padre bueno tenemos que llamar entonces a esa otra sorpresa ¿quiénes son? hay algunas otras otros hay padre ¿cuántos tienen? en esa tenemos dos 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 pero que ya están dentro de la comunidad que ya están dentro formando parte de una comunidad de consagrados ¿en serio? al Señor sí entonces como decía Rebeca como decía Auz ¿verdad? invitar no solo a los niños a los jóvenes sino también a los padres porque lo que pasa en nuestra comunidad también es que es la catequesis verdaderamente quien mantiene la comunidad en pie digamos porque son los niñitos antes de pandemia pre-pandemia digamos que venían a las misas ¿verdad? y atrás de ellos venían los padres los padres sí entonces como usted decía es tan importante el apoyo de las familias de los padres los abuelos de los tíos como para que sean desde niñitos ya perseverar en el camino del Señor y llegar a la meta que es Jesucristo ¿verdad? que es lo que todos buscamos vos sabés Natalia que una iglesia dice que es madura cuando comienza a dar vocaciones incluso ustedes ya hace 40 años que comenzaron y ahora están comenzando las primeras vocaciones que sí que hicieron un buen camino a pesar de que todavía no tienen ningún techo así oficial de ustedes ni una capillita todavía no tienen bueno pero ahora también mucha gente está escuchando y te vas a dar cuenta dejen ahí su número su nombre y ustedes van a darse cuenta el año que viene yo voy a inaugurar esa capillita sí ahí enseguida la gente le va a ayudar y más todavía si es San Francisco de Asís que tiene uno de los santos más grandes de la iglesia pero recenle tan a San Francisco yo sé que San Francisco es en Boreajú verdad es pobre no quiere pero díganle por lo menos va a una capillita contra la lluvia sí le rezamos bueno muchísimas gracias entonces a estos jóvenes y ellos me dieron aquí del Salmo 91 una de las citas bíblicas que utilizan para la reflexión y ellos buscan sobre todo para su comunidad es la cita del Salmo 91 1-2 tú que vides al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso di al Señor mi refugio y mi baluarte mi Dios en quien confío qué linda que es esta frase y estos versículos que acabamos de leer versículos 1 y 2 del Salmo 91 verdaderamente aquí nos confiamos plenamente en el Señor ponemos todos nuestros anhelos todo lo que ellos también han transmitido todo lo que están haciendo y cómo se están esforzando también lo importante es poner esa semillita a nosotros nos corresponde eso la palabra de Dios siempre nos dice que es Dios el que hace germinar pero nosotros tenemos que poner esa semillita para que después pueda crecer pueda germinar y pueda dar frutos y en esta comunidad tan sencilla tan pobre podemos decir todavía porque todavía ni una capilla no tienen pero sin embargo ya está dando frutos vocacionales y recuerden que una iglesia una capilla una comunidad es madura desde el momento en que comienza a dar a la iglesia justamente vocaciones religiosas vocaciones sacerdotales y sobre todo como siempre la vocación del laico comprometido entonces tiene que ser una iglesia completa y si ya comienzan ellos a dar frutos vos Rebeca entonces me dijiste que ya está entusiasmada y ahora me están diciendo que hay otra también que está ya ahí en el camino el grupo de amigos que te estaba contando que maravilla bueno entonces así vamos concluyendo nuestro programa en el día de hoy y les dejo la bendición a todos ustedes el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén y hasta la próxima con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia que Dios les bendiga a todos buen domingo hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal